Pelayo Berasadi 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 todo el año prácticamente y gracias a Dios vengo, este es el cuarto año que vengo a Dubái, temporada de invierno de enero a marzo, enero a abril, estoy aquí, o sea que es un poco mi temporada en los últimos años. Contanos un poquito qué vas a hacer de acá en más en los próximos dos o tres meses. Nada, la idea es volver a España, empezar a jugar ahí, la temporada de primavera, siempre pues arranca en Soto Grande, luego se va a Barcelona, luego se vuelve a Madrid y acaba todo un poco en lo que todos queremos, que es julio-agosto Soto Grande, que es donde mejor polo hay y las canchas están buenísimas y bueno, Soto Grande lo conocéis todos. Bueno, muchísimas gracias Pela, suerte en lo que queda, semis y para llegar a la final. Nosotros seguimos con más de Mar Abu Dhabi después de México. ¡Gracias!